¿Qué pedo sea legal para que comprobemos la valía de nuestro popote de vida, carnal? ¿Lo llevamos a este? Sí, güey. ¿Le pasamos juntos o uno por uno? Mira, dale tú primero, dale tú primero. Mira, no rompas edición, no rompas edición, no rompas el... No, pues no, 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 que la ves que vaya mierda, o sea. Debe haber entrado yo solo. Le digo, güey, había miado hace 10 minutos, carnal, fue lo que me salió. Y por eso trae colorcito y está ardiendo mi miado. Yo nunca he tenido pedos, la neta, yo hasta de morrido me los tomaba, compadre. Es nomás la miada, mole. La otra vez me dejó pinche caguesote, güey, me bautizó. Me bautizó, el vato me bautizó bien cacho. Y habíamos ido al gran pasto. Oiga. ¡Ew! Se me hace que me comí un champú, güey, porque salió bien espumosa, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Ya me haces? Ya. Ah, perro. También me ha dado poquito, me haces poquito, lo demás lo echaste al... No, güey, casi lo lleno, güey. Yo me chingo, yo lleno un gallito de cambia. Por eso, por eso, o sea, según yo le tenías que poner más, ¿no? No, no, sí, también. La otra la mía llena. Te estás mamando. ¿Calientita también, carnal? Sí, tibesita, rica. Güey, fuera de pedos. Yo le decía a la banda que sí he tomado mis miados. Yo sí lo he hecho por rebane, por... Aguas, carajo. Aguas, no, 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 no. No, Iván, no seas pendejo. Chinga tu madre, güey. Aguas, 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 no seas puñetas, güey. No seas pendejote. No, güey, no seas pendejo. Perdón, amigo, perdón. No, madre, me escojo. Perdón. Perdón. Todo bien, todo bien, todo bien. Ya me limpié el lado. Se me movió el pinche de este. Entonces, ah. ¿Qué te digo, güey? No, lo veo, güey. ¿Has tomado miados? No. ¿Nunca has tomado uno miados? O sea, pues solo miados. No, güey, qué asco, güey. Ya nada, los tíos ya no los dolen. Ya no tengo pedos. Están abriendo los míos. Están naciditos, los míos están naciditos, pero los tíos sí traen un color de la verga, me parece. Al chile parece un jugo del Valle, hermano. Es que me dio ahorita a ver esto. Tranquilo, tranquilo. No los vamos a tomar. Para eso tenemos el popote. La verga, no, siendo malo, güey. Gotita traicionera, yo ya. Tengo que checarme, güey. Sí, carnal. Al chile huelen bien fétidos, güey. O sea, como que se va a parirar, güey. Es azúcar, es azúcar. Ahí te le quiten de la edición el humito que está saliendo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, vamos. Todo es por ustedes, hermanos de leche. Verga de mono, güey. Verga de mono, hermano. ¿Te pasa una servilleta, no? Porque ahorita va a gotear, miñado. ¿Qué cosa? Una servilleta. ¿Por qué la va a gotear? La va a gotear. ¿Qué es esa glock ahí? Vámonos, qué verga. Bueno. Perdonen, hijas, por lo que voy a hacer. Aguas, aguas. Déjalo pegado ahí, hermano. Ah, sí, ya no lo va. Está tirando. Acuérdate de esa gordita en Tampico. Morenita, sí. Acuérdate cuando te... Sí, acuérdate. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué tal? Fuera de pedos, fuera de pedos. El pedo es que se revolvió con la puta leche, güey. O sea, le... O sea, trae lechita tequilesca, pero no te llega un... Son dos miedos de burra, güey. Vamos a ver. Yo ya le di un buen mami acá. Voy a ver. No, güey. Se le puso un chingo, güey. No, güey. Sí, igual, tequilesco, lechesco. O sea, está... Como que almacena, almacena todo, güey. La idea... La idea es que... La verga, qué asco, güey. No, güey. Como que almacena de todo lo que le vas poniendo. Era la mejor. Era la mejor. Bueno. Güey, tenemos que rescatar este video, hermano. Métele un buching, güey. Sí. ¡No, güey! No, pero... No, 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 no. Métele un buching, güey. O sea, lo que tuvimos que haber hecho... No hay pedo, no hay pedo. Era uno por cada uno. Porque sí, como que almacena. A ver, dale uno a la tuya. Almacena lo de la leche. Almacena lo del tequila. Y este pedo ya lo diluyó mucho. No, no, no. Dale tuya a la tuya. Pero... Yo no tengo pedo en darle a la mía, güey. Es que pues, digo, ya la has hecho de orinoterapia. Sí, o sea, realmente... Yo lo hacía de... Ay, no, 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 no. No te creas. No, no es ni... O sea, lo hacía por llamar la atención. Quiero que moneticiemos. O sea, la peda me llevaba... Me llevaba ese pedo, güey. O sea... En una indio miraba de nuevo. Ay, la vida. Y me aventaba un buche. Si hay compas que lo pueden confirmar, no hay nada para presumir. Era, pues, esa pinche necesidad de llamar la... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 güey! ¡No, no, 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 no! No, malo, si tomo a esas pinches mamadas que tú hiciste, güey. Te va a dar una pinche. Mira, la de Molly trae... Es como aceite, hermano. Parece rostro. Sí, trae ahí, este, multigrado. Exacto, multigrado, güey. ¿Está de multigrado? Sí, está bien raro que me es así. O sea, estamos grabando este pedo cuando, carnal. Sí, no. 12 del mediodía, güey. De hecho, ahorita, ojalá que no... Después de ahí no me marquen los doctores porque me voy a visitar. Si esa es tu primera miada, hay que checarse, ¿no? No, no has visto la primera cagada. La miada parece clave, compadre. Sí, como que no tú comiste tantos carbohidratos. No, 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 no. Dale, dale, no pasa nada, neta. No mames, güey. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ay, juezuparra madre, güey! ¡Ah, la ve! ¡Ah, la ve! ¡Ah, la ve! ¡Ah, su de la madre! ¡Ay, güey, yo no puedo, no puedo! Ni tengo que tomar, güey, hermano. ¡Ah, la ve, güey! Dale un buchecito a los tuyos, güey. ¡No, no, 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 no! Dale un buchecito a los tuyos. Lean ahí, ni siquiera es por pendejadas orinoterapias. O sea, sí existe. No, 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 no sé ni cuándo la recomiendan, pero dale. No, 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 hermano. No, 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 hermanos de leche, güey. No, 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 no. La banda, la banda, si esto fuera en vivo, güey. No, 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 yo no, güey. ¿Qué haría la banda para que te tomaras? Sí, sí puedo. He orinado gente, pero no, no me voy a tomar. Sí, o sea, he orinado gente, güey. Me cago, güey. ¡No, no, ya, 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 güey! No, 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 no. No, pues no puede, no era tan feo, sí, güey. Ah, güey, tú, eh, llévatelo. Este güey sí está. Ya, esto puede, güey. Este güey sí está padre. Lo que estaba subiendo, lo que estaba subiendo nada más lo confirmé. Ay, güey, trae pH bien ácido ese pedo, güey, güey. Ah, ahorita, si fuera alberca, ya estuviera echado a perder la pincha alberca, güey. Ya no te pueden entrar a un trampolín. Como que cuando ahorita me los aventaste Cuando aventaste ahorita El pedo como me Me acostumbré, güey, o sea No, 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 no No, güey, no, no Ah, tú sabes, tú sabes No se desmonetiza este pedo Hermanos, no, no te pueden desmonetizar Por este pedo, güey Según yo, no te pueden desmonetizar Pero mira, no sería ni lo Güey, traigo un chico de toxina Hay que echarnos la Hay que echarnos la bola Hermanos de leche No, no lo va a ser, güey Ni de pedo, güey Ni de pedo, no No creo, no creo No, pues yo digo, en su comunidad no hay pedo, güey Por los míos, güey Ya, es que limpiamos, güey Acaba en el video, güey, y ya lo No, güey, no tienes que hacerlo, güey O sea, si llegara al millón Y todavía te lo pago Hay pedo, bandido Hay que rescatar porque este pedo Sí, jala, pero necesito hacer solo con un líquido, ¿no? Un líquido Sí, sí, jala Tendría que ser como líquido Y yo no le pondría leche Leche es una mamada muy... Déjalo, Adrián Vamos Don Mames, güey Señores Al chile, güey Esto fue hermanos de leche Muchas gracias Nos vamos La verga mole Chécate, güey Chécate la verga Chécate, güey Chécate, güey Chécate, güey Chécate, güey Chécate, güey